Me voy a levantar a las 5 de la mañana durante una semana. Sí, ese es el vídeo, sí, ese es el objetivo. ¿Por qué? Pues podría deciros que es porque me gusta autotorturarme, porque sufrir es mi pasión, pero no, no es el caso. La verdad es que quiero aplicar la rutina del libro El club de las 5 de la mañana de Robin Sharma y ver si funciona o si por el contrario prefiero seguir levantándome un poco más tarde y seguir con mi vida. Cierto es que yo ya probé y seguí esta rutina cuando leí el libro, pero eso fue hace mucho tiempo. Así que esta vez os venís conmigo para verme sufrir durante unos días y para comprobar si esa rutina me cambia la vida o me quita años de vida. Antes de comenzar con ello, por si no sabéis de qué os estoy hablando, vamos a repasar rápidamente de qué va esa rutina. Robin Sharma explica en el libro El club de las 5 de la mañana cuál es la rutina ideal con la que comenzar el día, con la que aprovechar la mañana cuando todo el mundo todavía está durmiendo o no se han acostado, que fans de los after hay unos cuantos también. El caso es que Sharma nos propone que nos levantemos a las 5 de la mañana como bien dice el título del libro, esa no os la esperabais, eh. Y dividir la primera hora del día en tres bloques de 20 minutos. Los primeros 20 minutos para hacer ejercicio, los siguientes para meditar o hacer journaling y los últimos para aprender algo nuevo o leer. Así que ahora que ya estamos todos sintonizados y sabéis de qué va este experimento, solo me queda daros la bienvenida a esta triste historia de mí sufriendo durante una semana, levantándome a las 5 de la mañana y cambiando mi horario completamente. Pasen y vean. Y ahora aquí va toda la parte vlog que grabaré la semana que viene empezando. Mañana, lunes, a las 5 de la mañana. Gracias. Primer día de rutina de levantarse a las 5 de la mañana, termino 2. Estoy grabando esto un pelín más tarde, son las 7 y cuarto, porque es muy pronto a las 6 de la mañana para grabar esto. Y si no, me matan. Porque aquí la gente duerme en casa mientras yo estoy haciendo esta locura de experimento. ¿Me ha costado levantarme? No. Me costó dormirme. Entonces yo creo que estoy más cansada de lo normal porque yo creo que estaba tan nerviosa de no levantarme que me costó mucho más dormirme. Entonces al final he dormido menos horas de las que debería. Pero bueno, no me ha costado levantarme. Luego sí que es verdad que entre el ejercicio, la meditación y la lectura te mantienes bastante ocupado esa primera hora de 20 minutos en 20 minutos. He perdido un poco de tiempo al inicio porque había cosas que no tenía preparadas. Luego cuando me he puesto a leer me he dado cuenta de que el Kindle no tenía batería. Entonces he tenido que leer en el móvil. Lo habréis visto en las imágenes de antes. Pero bueno, primer día ha superado. De momento me encuentro bien, estoy bien. Sí que creo que me iré a dormir un poquito antes y creo que voy a tomar melatonina para intentar dormirme más rápidamente porque eso creo que puede ser un problema cuando lleve varios días haciéndolo. De momento resultado positivo. Estoy contenta de haber aprovechado esa primera hora de la mañana aunque haya empezado un pelín más tarde por esas cosas de pérdida de tiempo del inicio que mañana espero que no me pasen. El Kindle está cargando. Así que nada, así que es verdad que esto os lo quería comentar. Que yo estoy acostumbrada a hacer meditaciones de 10 minutos. Entonces al hacer de 20 minutos se me ha hecho un poco larga. Así que mañana creo que haré 10 minutos de meditación. Me quedaré con los 10. Y haré 10 minutos de escritura. A ver qué tal va. Voy a intentar combinarlo. Y a ver si mañana pues noto una mejoría en esa parte de la rutina de 20-20-20. Os sigo contando. Seguimos con el experimento. Espero no dormirme durante el día. Y os veo mañana. Es un poquito más tarde. Como os dije ayer, grabo el recap de cada día sobre las 7 más o menos que así la casa ya se ha despertado y nadie me asesina por hablar a las 6 de la mañana. Segundo día terminado. La verdad que no me ha costado levantarme. Quizá me ha costado un pelín más que ayer pero bien de momento. Y mi nueva técnica de hacer 10 minutos de meditación y 10 minutos de journaling va mucho mejor que meditar durante 20 minutos porque yo estoy acostumbrada a hacer meditaciones de 10 minutos y 20 minutos era demasiado. O sea que me ha ido súper bien. Y es verdad que sí que he leído más de 20 minutos porque me he puesto a leer y la verdad pues que se me ha ido el tiempo. Entonces eso no lo he respetado especialmente. Pero bueno, para mejor porque al tener tiempo pues puedo leer más rato y realmente no pasa nada porque luego no llego tarde a ningún sitio. Así que nada, de momento bien. Aún estamos en el segundo día. Veremos a ver cuando lleguemos al quinto. Pero sí, seguimos con la semana. A ver qué tal van el resto de días. A ver si me consigo despertar todos los días hasta el domingo. Y bien, de momento las sensaciones son muy buenas. Me da la sensación de que aprovecho mucho más el día. Estoy mucho más activa luego el resto del día. Así que hoy, ayer era festivo. Entonces ayer no fui a trabajar pero hoy sí que ya voy a trabajar. Así que veremos a ver cómo afecta a mi rutina durante el día y a ver si estoy tan a tope el resto del día o si de repente a las 5 de la tarde me entra un sueño que me muero y me quiero morir. Espero que no. Yo sigo contando y mañana vuelvo con el tercer día. Así que a por ello. Bueno, recapitulamos. Tercer día. No me ha costado levantarme, la verdad. Levantarme no es lo que más me cuesta sino lo que más me cuesta es no distraerme entre una parte y la siguiente de la rutina. Es decir, en principio la rutina son 20 minutos de ejercicio 20 minutos de meditación o journaling, cosas así y 20 minutos de aprender o leer. Y lo que más me cuesta es 1. Empezar la rutina puntual porque me levanto a las 5 pero claro, me preparo en el baño, me visto y luego empiezo entonces normalmente suelo empezar a las 5 y cuarto 5 y 20, depende y luego entre bloque y bloque sobre todo después de hacer ejercicio antes de meditar y después de meditar y antes de empezar con el resto de las cosas como que tengo muchas ganas de abrir Instagram muchas ganas de hacer otra cosa en vez de lo que me toca hacer siguiente de toda la rutina entonces yo creo que eso es lo que más me está costando más que el hecho de levantarme pronto e irme a dormir más pronto todas estas cosas realmente no me están costando nada así que ese sería mi resumen del tercer día estamos a mitad de semana mañana jueves en principio sería como la mitad del reto digamos porque como lo hago hasta el domingo pues más o menos pero bueno ese sería el resumen de hoy espero que el resto de días pues la cosa vaya encauzándose un poco entre bloque y bloque de la rutina y sí que tengo previsto continuar con esta rutina una vez termine el reto lo más probable es que no me siga levantando a las 5 de la mañana ya os aviso pero sí que me gusta mucho el orden de los 3 bloques y lo de 20-20-20 sí que me funciona bastante bien y hace que luego el resto del día como que me parezca muy fácil es como que lo gordo ya lo hago ya se queda hecho y luego puedo seguir con el resto del día como si fuera un paseo por el parque no sé si me explico entonces sí creo que sí que es algo que voy a implantar espero poder continuarlo cuanto más tiempo posible porque lo estoy disfrutando y porque me siento súper bien luego el resto del día así que nada seguimos a ver qué tal el resto de las semanas espero no arrepentirme de estas palabras y que no sean famosas últimas palabras así que nada a seguir y yo pues os sigo explicando hasta mañana hola hoy hablo un poco más bajito porque es un poco más pronto y no quiero que nadie se despierte ante ese tiempo la verdad es que me ha costado poco levantarme levantarme no es un problema de momento pero sí que me ha costado mucho hoy encadenar un bloque de cosas con el siguiente me he distraído bastante entre medio y he tardado más de una hora en hacer la rutina es como que termino una cosa y quiero ponerme a hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver con la rutina necesito encadenar más una cosa detrás de la otra y terminar con la primera hora como más de una forma más regular eso es lo que más me está costando en realidad así que es cierto que hoy el ejercicio me ha costado bastante más que otros días no sé no sé por qué pero bueno de momento estamos a jueves ya faltan tres días llevo cuatro y de momento la verdad que la conclusión digamos general está siendo buena me encuentro bien el resto del día es como que se me hace muy fácil pero sí que es verdad que es eso que encadenar un bloque con el siguiente me está costando bastante y quiero intentar a ver si de aquí a final de semana consigo terminar la rutina bien sin distraerme entre medias y ponerme a hacer otras cosas porque de repente pienso en una caja para guardar cables que quiero poner debajo del escritorio por ejemplo que eso me ha pasado hoy así que a ver qué tal viernes, sábado y domingo sobre todo sábado y domingo porque normalmente mi rutina de semana la tenía un poco más fijada pero el fin de semana es un poco más libre entonces yo creo que sábado y domingo quizá me cuesta un poquito más pero bueno de momento bien sobreviviendo madrugar no me está costando tanto como yo pensaba así que positivo y veremos a ver los tres días que quedan qué tal van así que yo os cuento más mañana buenos días bueno quinto día de este reto hoy seguro que ya lo habéis visto en las imágenes anteriores pero no he parado de bostezar sin parar ayer me fui a dormir un poco más tarde en lo normal porque tuve una cena con unas amigas que vinieron a casa entonces la cosa se ha complicado hoy me he despertado quiero decir la rutina la he hecho a la hora que tocaba y lo he hecho todo seguido y demás pero pero sí que es verdad que hoy me ha costado bastante más tanto levantarme como como hacer los los bloques de cosas uno detrás de otro es cierto que me he distraído menos porque yo creo que estaba tan cansada que pensaba como me distraiga me duermo aquí en el suelo en la esterilla y tampoco es cuestión entonces por una parte me ha ido mal porque lo he pasado peor pero por la otra parte pues una maravilla porque me he distraído menos así que bueno hemos ganado una cosa y hemos perdido otra así que eso ese sería el resumen del día de hoy faltan solo dos días del reto que son sábado y domingo y la verdad es que me dan un poco de miedo porque normalmente yo hago ejercicio de lunes a viernes y los fines de semana me los suelo tomar como bastante más libres en ese sentido y llevo una rutina como menos marcada también aprovecho pues para grabar vídeos del canal para escribir guiones para socializar un poco también porque entre semana pues bueno no tenemos tanto tiempo entonces bueno va a ser interesante ver ese cambio esta semana levantándome a las 5 de la mañana un sábado y un domingo y que a ver qué tal de cara al final y nada a seguir y a ver si sobrevivo a estos dos días más que quedan porque sí que ahora lo estoy empezando a notar y la verdad que levantarse a las 5 es duro vamos a dejarlo ahí es duro ya está así que volved para ver el desenlace de este desafío y seguid disfrutando con mi sufrimiento adiós hola que tal sábado queda solo un día de reto os bueno como siempre os hago la recapitulación un poco más tarde porque si la hago a las 6 de la mañana pues me echan de casa la verdad es que noto mucho con esta rutina que si te desvías un poco un día y la lías un poco lo pagas el resto de día porque bueno ayer os explicaba que el jueves tuve una cena con unas amigas que vinieron a casa y arrastraba cansancio ayer y hoy lo he vuelto a notar un montón tanto a la hora de hacer el ejercicio como a la hora de de aguantar ¿no? pasando de un bloque a otro y terminar los los tres bloques de 20 minutos la verdad que que creo que es una rutina que no perdona y que si no eres constante lo notas como muchísimo y es difícil ¿no? volver a a ese ritmo inicial cuando te falta sueño cuando te vas a dormir un poco más tarde de lo de lo que deberías ¿no? para dormir lo que lo que toca y poder levantarte a las 5 de la mañana entonces sí uno de los grandes aprendizajes creo que que tengo de esta rutina es eso que tienes que ser súper constante y la verdad es que estos últimos días lo estoy notando bastante pero bueno a la vez estoy súper contenta de estar haciéndolo porque porque creo que es una rutina que voy a mantener adaptada mañana ya os lo contaré en las conclusiones pero pero sí la idea es la idea es adaptarla un poco a mi a mi vida y no dejarla completamente una vez termine este reto de una semana pero bueno un día más superado un día más que me levantaba a las 5 de la mañana y nada mañana seguimos así que hasta mañana bueno buenos días por la mañana último día ya he terminado es mucho más tarde como podéis ver por la luz que entra por la ventana y porque puedo hablar y articular palabra sin parecer una persona con problemas de sueño vamos a decirlo así así que este último trozo del vídeo básicamente soy yo explicándoos las conclusiones después de esta semana de levantarme a las 5 de la mañana para hacer la rutina del club de las 5 de la mañana de Robin Sharma que es la del 20-20-20 como hemos comentado al principio de este vídeo entonces lo primero es que lo he conseguido que eso ya es un gran avance una semana después puedo decir que lo he conseguido me he levantado a las 5 de la mañana toda la semana y para no olvidarme nada me he hecho aquí una pequeña chuleta con los pros y los contras que yo he sacado después de esta semana de levantarme a las 5 de la mañana ¿no? entonces tengo 3 pros y 3 contras que en realidad podrían ser muchos más pero bueno al final no quiero que se alargue muchísimo tampoco porque seguro que hay muchos que después de verme durante toda la semana sufrir pues ya os imagináis más o menos por dónde van a ir los tiros ¿no? los contras básicamente el primero es levantarse a las 5 de la mañana que me parece lo más obvio que vais a oír en este vídeo la obviedad más grande de todo esto porque las 5 de la mañana es muy pronto y sobre todo si no estáis acostumbrados a madrugar antes de hacer este reto ¿no? de hacer este cambio pues lo de las 5 de la mañana es heavy es bastante fuerte yo en ese sentido levantarme no me ha costado tanto como pensaba supongo que a ver realmente me levanto normalmente pues entre las 6 y media 7 y algo depende depende un poco del día hay días que me despierto antes y días después pero al final no ha sido tanto el cambio no ha sido un cambio tan tan drástico sobre todo sí que ha sido drástico a la hora de irme a dormir por la noche de antes y ahí sí que he notado muchísimo el tema de te tienes que ir a dormir mucho más pronto para poder dormir bien y descansar y que levantarte tan pronto no afecte a tu vida ¿no? ya bueno ya lo habéis visto el jueves tuve una cena y he ido arrastrando el cansancio de ese día todo el resto de los días hasta hoy domingo que por eso aparte hoy estoy haciendo esto mucho más tarde porque en cuanto he terminado la rutina me he ido al sofá y me he quedado pajarito o sea me he puesto así con una manta tenía el perro al lado y me he quedado así y al final he cerrado los ojos y yo creo que me debo haber dormido como unos 20 minutos o sea que os puedo decir que el cansancio era real después de 7 días así que esta sería la primera las 5 de mañana es muy pronto la segunda que os quería comentar el tema del cuerpo el cuerpo necesitando descanso ¿no? al final esta rutina la he seguido durante 7 días sin parar y normalmente como yo os decía sábado y domingo me lo suelo tomar como con más calma el cuerpo pues lo dejo descansar ejercicio hago de lunes a viernes y sí que he notado el hecho de de seguir con ese ritmo a tope ¿no? todos los días al final creo que el cuerpo necesita descansar y también está bien que el cuerpo descanse con lo cual en ese sentido yo sí que lo que voy a hacer es adaptar esta rutina porque sí que quiero continuar con estos bloques del 20-20-20 de ejercicio meditación journaling mindfulness lo que queráis llamarle y luego lectura en mi caso porque he adelantado muchísimo a la hora de lectura y a la hora de ponerme al día con libros que tenía pendientes y demás así que esto sí que lo voy a adaptar lo que pasa que lo voy a adaptar seguramente de lunes a viernes los fines de semana me los seguiré dejando libres quizá el sábado incorporo algo el domingo seguro que no y este es otro de los contras al final que yo pienso que el cuerpo necesita descansar y con esta rutina por lo menos a priori tienes que seguirla y seguir y seguir y al final pues yo creo que el cuerpo eso lo nota y en algún momento para alguien pues será más pronto para alguien será más tarde lo más probable es que el cuerpo te pique a la puerta y te diga oye relájate un poco amiga ¿sabéis? entonces este sería otro de los puntos negativos y el tercero que ya os lo he comentado un poco en estos dos anteriores es que si te desvías el cuerpo lo paga lo paga o sea 100% al final yo es lo que os he dicho en esta semana yo lo único que hice fue el jueves cenar con unas amigas y desde el jueves yo no he sido la misma persona hasta hoy o sea yo soy destruida y aún me estoy recuperando de haberme ido a dormir más tarde de lo normal durante ese día así que así que sí es una rutina muy demandante y al final pues bueno luego pasas el peaje y luego te viene la rutina a picar a la puerta y te dice hola amiga ¿qué tal está usted? hoy va a sufrir entonces pues bueno este sería otro de los contras pasando un poco a los pros ya a la parte positiva que al final prefiero quedarme con la parte positiva que además ha sido mucha más la parte positiva que la negativa también os lo tengo que decir lo primero es que adelantas muchísimo que al final es una rutina que te permite empezar cuando la mayoría de gente aún no ha empezado el día cuando hay gente que aún no lo ha acabado sabéis a lo que me refiero y al final es como que como que ganas como que empiezas antes y luego realmente haces muchas más cosas antes de tiempo y realmente te pones a la cabeza digamos es que no sé muy bien cómo expresarme en este sentido pero al final adelantas tanto y empiezas a hacer las cosas tan pronto que a las 6, 6 y algo de la mañana porque esta es otra te levantas a las 5 pero la rutina no empieza a las 5 entre que te vistes te preparas lo que sea normalmente yo la empezaba 5 y cuarto 5 y 20 con lo cual terminas 6 y cuarto 6 y 20 6 y media ponle por alargar y al final a las 6 y media de la mañana tú ya tienes tu ejercicio hecho tu lectura tu journaling y tu meditación y es como venga a ver que viene ahora ¿no? entonces al final es un poco eso adelantas muchísimo y te pones como muy a la cabeza a nivel psicológico de lo que vendrá en el resto del día y lo difícil ya lo has hecho con lo cual mentalmente estás en una posición como de mucho más privilegio en ese sentido relacionado un poco con este primer punto sería el segundo que os quería comentar que al final el resto del día te parece una niñedad te parece una tontería cuando ya has hecho todo esto tan pronto realmente luego el resto del día es nada es como ahora tengo que trabajar pues venga para adelante y yo esta semana he tenido esa sensación que llevaba a la oficina y me faltaban a unos 8 horas de trabajo por delante pero como que no se me hacía ni tedioso ni pesado o sea yo ya había empezado el día hacía mucho rato con lo cual era como una segunda parte del día era como como un lo importante ya está ahora viene el resto con lo cual a nivel psicológico para mi sí que ha supuesto como un cambio de chip bastante grande porque porque esas 8 horas de trabajo se me pasaban mucho más rápido y era como como tirarse por un tobogán yo ya ya había pasado la primera parte y ya el resto era venga boom automático ya se puede hacer solo entonces este sería el segundo punto que os quería comentar y el tercero es sobre todo si sois personas que sois más productivas por la mañana como es el caso o sea como es mi caso que a mí me pasa también los early birds las personas que se levantan pronto y que son más productivas por la mañana yo creo que son las más beneficiadas al final con esta rutina porque si sois personas que funcionáis mejor de tarde pues que os concentráis más o que sois más creativos pues en tarde noche altas horas que hay muchas personas así al final pues creo que es una rutina que no os funcionará para nada pero en mi caso por ejemplo que sí que soy de las personas que son más productivas por la mañana es una rutina que es increíble que al final te pone en un espacio mental súper positivo y súper en el camino en el buen camino de hacer las cosas y de planificarte y de organizarte y de seguir una rutina saludable y súper súper marcada en ese sentido entonces creo que es el paraíso para este tipo de personas con lo cual si sois como yo pues os puede venir muy bien pero yo creo que el mayor aprendizaje al final más allá de los pros o los contras que os he comentado creo que el mayor aprendizaje es la adaptación o sea para mí lo más importante después de toda esta semana el aprendizaje que me llevo es que las 5 de la mañana para mí es muy pronto las 5 el número 5 bueno una semana está bien pero creo que lo que voy a hacer es lo que os llevo diciendo ya muchos días y que es la conclusión la mayor conclusión quizá que he sacado no más allá de la parte positiva o negativa de todo este experimento que es que la rutina está genial pero cada uno se la tiene que adaptar a su vida a sus circunstancias a su forma de hacer las cosas y al final no es una rutina que pueda encajarle a todo el mundo y que tenga que ir tal cual aplicada de forma drástica 20-20-20 a las 5 de la mañana para todo el mundo no o sea para mí el mayor aprendizaje ha sido ese es una rutina que funciona súper bien es una rutina que me parece súper potente para empezar el día de la mejor forma posible pero cada uno tiene sus circunstancias cada uno tiene su forma de hacer las cosas psicológicamente pues cada uno está en una posición u en otra entonces al final adaptar esa rutina y llevarla a nuestro terreno creo que es lo más importante en mi caso eso se traduce en levantarme un poco más tarde a las 5 de la mañana gracias a la vida o sea no puedo esperar a levantarme mañana más tarde o sea me hace ilusión y básicamente sería eso luego el tema de la estructura y demás pues a mí me funciona muy bien sí que es verdad que los 20 minutos de mindfulness pues lo que os dije no meditar 20 minutos se me hace muy largo a día de hoy entonces medito 10 minutos y escribo 10 minutos que me parece una buena combinación y luego la lectura sí que es 20 minutos y el ejercicio también entonces eso yo os diría que el mayor aprendizaje es ese las 5 de la mañana es muy pronto y las rutinas hay que adaptarlas no me creo las rutinas que sí haz esto todo el mundo tiene que hacer lo mismo se tiene que hacer así y no se puede cambiar nada no para mí no es así yo la voy a adaptar y la voy a seguir haciendo pero a mi manera espero que os haya gustado este sufrimiento de una semana que habéis visto espero que os gusten más este tipo de vídeos que estoy haciendo últimamente la idea es seguir haciéndoos este tipo de experimentos porque al final me gusta explicaros los libros me gusta contaros la parte teórica pero también me parece interesante que veáis la parte práctica que verme sufrir supongo que también es divertido ¿no? durante un vídeo mientras no os levantéis vosotros a las 5 es mucho mejor ver a otra persona hacerlo entonces pues bueno la idea es esa la idea es hacer estos experimentos para que veáis un poco la parte práctica de los libros y cómo aplicar todas esas cosas que os cuento en las reseñas y en el resto de vídeos así como más teóricos así que nada espero que os guste este tipo de contenido y si queréis seguir viéndome sufrir haciendo rutinas de emprendedores haciendo cositas que se nos cuentan en los libros de desarrollo personal pues nada dejad un like en el vídeo suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y yo os veo en el próximo vídeo en el próximo reto y aquí a seguir sufriendo por vosotros para que vosotros no tengáis que hacerlo y saquéis las conclusiones después de ver el vídeo y después de haberme visto sufrir a mí así que eso muchas gracias y os veo en el próximo adiós chau Gracias por ver el video.